Este es un mouse de 15 dólares y el día de hoy vamos a estar probándolo para ver si está a la altura de los grandes mouse como el G305 de Logitech o si simplemente es un mouse de oficina revestido con una estética gamer. No sé por qué pero a este mouse le tengo la refe y que no es un mouse normal con una estética gamer. Ok, vamos a hacer el unboxing del mouse y como vemos de este lado de la caja nos marca los DPI y todo eso. Tiene 4 modos de DPI, 1000 para oficina, 1600 para diseño, 3200 para juegos y entretenimiento y 6400 para eSports. Vamos a ver qué tal es para eSports pero no creo que es para tanto. Fuera caja, abrimos. Y acá tengo el mouse de 15 dólares. Vamos a conectarlo y a ver qué tal anda. Ok, acá lo tenemos prendido y como vemos tiene RGB por abajo y con el logo iluminado ahí que parpadea y todo eso. Yo le tengo mucha fe pero bueno vamos a probar ahora en CS y cosas así. También probarlo en Paint que yo creo que es una de las cosas que más te dice el rendimiento y todo eso de un mouse. Ok, con Paint y un par de ajustes vamos a ver qué tan bueno es este mouse. Ya que en la caja del mouse no se especifica ningún sensor. No dice si es una marca china, si es un Pixar. Así que vamos a evaluarlo de esa forma. Con Paint y algún que otro juego. Acá tenemos al destructor de mouse, el Paint. Y vamos a ver qué tal este mouse. Ok, acá tenemos el panel de Windows donde nos dice si tiene ayudas o no. Opciones adicionales del mouse. Mejorar precisión del puntero. Desactivar. Aplicar. Aceptar. Y listo. Adiós. Ayudas. Ahora sí estamos en Paint y vamos a ver qué tal. Ok, bastante bien. Vamos a intentar hacer una línea recta. Esto me puede ilusionar mucho. Ok, sí tiene un poco de ayuda pero no tanto como otros. Sí que se va con tu ayuda. Si nos fijamos en el G305 la línea la va a ser tal cual vos la hagas y no tiene nada de ayuda. Se nota el mal pulso que tenemos porque acá no se desvió ni un pixel y acá abajo sí. Ok, sé que la comparación entre un mouse y otro no es justa porque uno no sé cuánto vale, como 40 dólares creo que era, contra uno de 15. Pero si uno se compra una cosa de estas es porque espera un buen rendimiento. Por más que te gaste 10, 15 dólares te estás esperando un buen rendimiento. Y esta cosa no es que sea mala pero tampoco es de las mejores del mundo. En torno a diseño está bastante bien. Como digo tiene una tirita de RGB por ahí, todo a la vuelta. El logo iluminado por acá. Una cosa que no me gusta es que se ve la luz del sensor por acá, no sé qué onda. Eso sí no me gusta. Me gustaría que sea como el G305 que no se ve nada. Y otra cosa que no entiendo y he buscado por todos lados. Y otra cosa que no entiendo que voy a tener que llamar a soporte técnico. Llevo intentando decir esa frase 20 veces, no es broma. Y me parece que me voy a tener que contactar al soporte técnico. Y otra cosa que no entiendo que voy a tener que contactar al soporte. Ok, pará. Si llegaste hasta esta parte del video, por favor, comenta fachero. Así yo sé que llegaste hasta acá y que estás viendo todo el video y que te está gustando y todo eso. Y también deja tu like acá abajo. Y si quieres suscribirte, de 10. Falta poco para llegar a los 1500 sub. Y también falta poco para los 2000. Y también falta poco para los 3000 y así. Ya saben, suscríbanse. Ahora sí, continuemos con el video. Porque supuestamente el RGB es ajustable. En este momento el mouse está en ajuste Rainbow. La cosa es que al apretar el DPI se cambia de color por completo el mouse. Pero no se queda ahí. Básicamente queda de nuevo en el Rainbow. Yo le doy de nuevo violeta, después azul y así. El caso es que no entiendo cómo carajos dejar un color estático. Porque como decía, este mouse hace que todo mi setup desentone. Está esto en Rainbow, donde la PC está violeta, donde el teclado está violeta con celeste. Y el mouse sigue ahí en Rainbow. Y no hay una forma de ajustarlo. Eso a muchas personas va a ser un pero muy grande. Quizás que para alguien que esté buscando un mouse económico y todo eso no le importe. Pero a alguien que ya esté un poquito más obsesionado como yo con el setup, sí le va a importar. Ok, acá tenemos el mouse. Y lo voy a desarmar para ver qué tiene adentro. Una trinchetita. Ok, al parecer solamente tiene tornillos acá y por acá atrás no tiene nada. Entonces vamos a abrirlos para ver qué tiene adentro, qué esconde. Dime qué esconde, esmaltito. Ok, agarramos así y abrimos. Ok, podemos ver un circuito muy simple. Los dos botones del costado, los dos de DPI, los clics y los LEDs. Y más nada. Con respecto al chip, no lo conozco. Y el fabricante que hizo el chip, creo que menos lo conoce. No se acuerda ni que lo hizo. Dice SPCP190 y no dice nada. Ok, conseguí información del chip. Al parecer no es la mera verga, pero está en bastantes mouse como todos estos. Entonces sí es un poco conocido. Como digo, no es lo mejor del mundo, pero sí es un chip dentro de todo conocido. Y hay mouse de acá que hasta están orgullosos de tener este sensor. Así que creo que sí es bueno. No será el mejor mouse del mundo, pero al menos tiene algo conocido. Sinceramente yo no lo conocía y pensaba que era re malo. Pero al parecer sí es bueno. Aproveché que lo abrí y le tapé la luz. Ahora no se ve la luz y eso y queda muchísimo mejor. Si se dan cuenta queda solamente la iluminación del logo y de las partes de abajo. Aún sigo sin saber cómo se cambia la luz LED. Si alguno de ustedes sabe cómo se cambia la luz LED del mouse, que me lo diga. Porque literalmente llevo tiempo intentándolo y no puedo. Literalmente hasta se convirtió en un reto porque no he podido. Ahora, ¿qué tan bueno es este mouse y qué tan recomendable? A ver, es un mouse de 15 dólares. Por este precio nos compramos un teclado normal, de esos de membrana. Tiene una muy buena estética, un sensor medianamente bueno. Pero con la plata de esto no te compras nada. Para el precio que tiene está súper bien. Pero si no te querés comprar algo que esté ahí, te puedes comprar algo que esté un poco más caro. Como un G305, un G203 o algún mouse que se especifique el sensor Pixar. Los PAW o los PMW son sensores buenos que se pueden utilizar para jugar. Mouse de 20 dólares para arriba que son muy económicos pero son muy buenos. Incluso yo hace unos meses probé un mouse que estaba muy bien de precio. Y montaba el sensor PAW3519 y era un Tor 2X16. Valía en torno a unos 20 dólares, o sea que no era tan caro. Y lo pueden comprar hoy en día por combo separado en Caribe Sur Store. Ya saben que ellos son el sponsor del canal. Y ellos me habían proporcionado ese mouse para que yo lo probara. En mi opinión estaba muy bien. Y como le digo, no era tan caro. Fue el mouse que sortee en el video de Minecraft. Del primero que llegue gana un mouse. Y el otro se ganaba un mousepad. Ese video. Como digo, el mouse era muy top. Para el precio que tenía, tenía un terrible sensor y era muy bueno. Ok, ahora vamos a jugar 6GB con este mouse. Y vamos a sacar una conclusión. La pregunta acá será, ¿gana este mouse o gana el mouse de cartón? Básicamente no tengo casi memoria RAM en la PC porque se está muriendo. Y el video se debe ver muy mal. Esperemos y se pueda ver bien y también se escuche bien. Porque no sé qué tal. Ok, el gameplay va muy trancado. Recibo que los dos FPS se mantengan. Abajo. Abajo. Ok, voy a intentar jugar. Si el video sale mal no lo pongo y listo. O si no, esta parte va a aparecer en el video. Si se preguntan por el funcionamiento del mouse, el mouse juega bien. Bastante buena puntería y todo eso. Yo soy de esas personas que el mouse le hace las manos. O sea, si tengo un mouse malo, voy a tener malas punterías. Ok, el lag es insoportable. Abajo. Puta madre. Ok, como digo, el mouse va bien. Y es lo importante. De hecho, como digo, tengo bastante buena puntería. A pesar de lo mal que va la PC. Perdón, no es lag. Es drops de FPS. A lo que la PC tiene 4 GB de RAM. Se atranca muchísimo porque el OS usa los 4 GB casi que adentro. Para grabar bien. Por eso las veces de streaming suelen tener mucha parte. O sea, no mucha, pero... Así que una cantidad... Decente. Por eso no. Abajo. No, amigo, eso es un casino. Bueno, ¿se dan cuenta que en este video no está yendo nada bien? Muchas veces me pasa que el juego va bien, pero que la grabación va mal. En este caso, yo creo que las dos cosas van a ir muy mal. O sea, tanto la grabación con drops de FPS como el video. Bueno, porque si hago así, muevo muy rápido. Literalmente es... Imposible. Y la mayoría de veces en CS te tenés que mover rápido. Pero aún así estoy arrasando... Con mi salud mental y jugando. Ok, 8 segundos. Estoy terminando el sufrimiento. Y me mataron. 3, 2, 1, 0. Listo. Terminamos el sufrimiento. Y bueno, ¿qué opinan? ¿Se comprarían este mouse por 15 dólares? ¿O juntarían un poquito más de plata y se comprarían uno de 20 o 30 dólares? Que sea un poquito mejor y más capacitado para jugar. Déjenmelo acá abajo en los comentarios. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.